El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que solicitará a la Secretaría de Hacienda más información respecto a los ingresos del periodista Carlos Lore de Mola, luego de exhibir los ingresos del comunicador. Aunado a esto, el presidente dijo que pedirá información más a fondo de Latinus, empresa de comunicación donde colabora Lore de Mola. El periodista Carlos Lore de Mola respondió en redes sociales a las acusaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al respecto de los ingresos del comunicador, de quien aseguró gana 15 veces más que él y mostró supuestos salarios que cobran diferentes medios de comunicación. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó 483 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 104.830 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de 12 fallecimientos, sumando 6.747 muertes a causa del coronavirus. Con 200 pesos de apoyo, el ayuntamiento de Ticimin quiere incentivar a sus habitantes que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 para que se la apliquen. Vía redes sociales, el alcalde Pedro Cobo Suaste indicó que este apoyo es para aquellas personas mayores de 40 años. Del martes 15 al domingo 20 de febrero, treitañeros de la capital yucateca podrán acudir a recibir su esfuerzo contra el COVID-19, así lo anunció este día el gobernador Mauricio Vila Dozal. Dicha jornada de vacunación se llevará a cabo en los módulos instalados en el Centro de Convenciones Siglo XXI y en el Complejo Deportivo Cuculcán. Otro delincuente procedente de Quintana Roo se encuentra en Mérida, recibiendo atención médica. Según ha trascendido, a la capital yucateca fue trasladado Gerardo Ortiz Miranda, quien cumple una condena en el Cerezo de Chetumal por delitos contra la salud. Iván Díguez Gásque, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, estima para los festejos por el Día del Amor y la Amistad una derrama económica para el Estado de 500 millones de pesos, lo que representa un 11% más a lo registrado el año pasado. El presentador del Pulso de la República, Chumel Torres, una vez más se ha convertido en trending topic por sus polémicas opiniones, esta vez en contra de Yucatán y Tabasco. El estandopero afirmó que nadie quiere ir a Yucatán y Tabasco y aseguró que lo único que hay en esas entidades son una muerte segura, malaria, cólera, iguanas y todas esas cosas que forman el 80% de su agua.